¿Qué es FINDET? FINDET es una plataforma web que lo que hace es conectar a las personas con expertos en servicios de mejoramiento de hogar y construcción. Es decir, todo lo relacionado con pintura, con plomería, con carpintería, con electricidad, con servicios de construcción, de remodelación. Bueno, nuestro negocio es un negocio digital, netamente digital. Cuando empezamos, empezamos con un plan que era completamente gratuito, entonces permitíamos a las personas entrar a la plataforma, comenzar a ofrecer servicios de forma gratis y nosotros sabíamos que íbamos a comenzar a monetizar en algún punto en el camino, pero desde el principio, digamos que no lo teníamos claro y decidimos empezar una estrategia que era más bien empezar con un servicio gratuito. Hoy, digamos, visto en retrospectiva, fue un poco un error porque incluso las personas no nos creían mucho cuando les decíamos, bueno, este servicio es gratuito. Y entonces, eso generaba antes desconfianza en lugar de emoción por el producto. Ellos decían, pero me estás ofreciendo algo y me lo estás dando gratis, acá hay algo que no me cuadra. Entonces, yo les recomendaría a los emprendedores que desde que arranquen con su edad de negocio, arranquen con un precio para su servicio y de una vez validan si lo que están cobrando por ese servicio, realmente la gente está dispuesta a pagar. Bueno, nuestro servicio está dirigido a dos públicos. Un público son personas que trabajan como personas independientes en todo lo que tiene que ver con servicios relacionados con mejoramiento de hogares, como lo decía ahorita, pintores, electricistas, plomeros, carpinteros. Y también dentro de ese grupo existen algunas empresas. Bueno, ese es un segmento. Luego, el otro segmento son las personas que contratan los servicios a través de la plataforma. Dentro de ese segmento encontramos frecuentemente inmobiliarias, arquitectos, constructores incluso. Y también personas que están en su casa y tienen una necesidad puntual para hacer una regla, una reparación, una remodelación. El mayor aprendizaje que hemos tenido desde lo positivo y como lo que mejor nos ha pasado hasta el momento ha sido contar con un equipo de trabajo y un apoyo demasiado grande. Yo les recomiendo a todas las personas que cuando estén comenzando su idea, su proyecto de negocio, busquen alguien que les pueda aportar desde el principio. Yo creo que eso ha sido fundamental. Nosotros hemos tenido un equipo muy bacano, pero el equipo comenzó con... empezamos dos personas. Y ya hoy somos cuatro personas trabajando en el proyecto y tenemos apoyo de mucha gente. O sea, tenemos el apoyo actualmente de Parque del Emprendimiento, hemos contado con apoyo de otros emprendedores. Entonces, el aprendizaje más grande ha sido hay que rodearse de personas que le puedan aportar a la idea sin miedo a contar la idea, sin miedo que nos vayan a, digamos, probar la idea, sino desde el principio comentarla, generar, generar pues como el interés en las personas porque ese mismo interés te va guiando hacia donde debería ir la idea. ¡Gracias!